muy buenos a todos que tal estáis bienvenidos a raid 2 estamos aquí como dije en el anterior capitulo de raid que iba a personalizar un piloto de calle que digamos en vez de ir con un mono pues que vaya con vaqueros y tal y bueno he cogido esta chaqueta porque yo soy un fan de valentino rossi y he cogido la chaqueta esta los pantalones he dejado los que estaban porque los están mirando y tampoco hay gran cosa las zapatillas las zapatillas si que he cogido estas no se si se llegaran a ver estas negras con los cordes porforitos porque pegan bien con la chaqueta y me quedarían por elegir casco guantes y visera entonces vamos a los cascos no voy a gv este queda muy bien con el estilo de chaqueta y eso que llegamos este es el que tengo en el otro lado este también puede quedar muy bien unos tonos oscuritos a ver a ver a ver que mire quiero uno de valentino rossi está claro este también pero lo que pasa es que azul no 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 me pega vale yo creo que voy a coger de simonchelli no tampoco si voy a coger la gv y creo que voy a coger este de carbono porque está está chulo y le queda bien le queda bien con el estilo que que llevamos no oeste esto también queda muy bien me gustan los dos bueno no me gustan son las letras chinas de las que tiene ahí vale decidido lo cogemos vamos a cogernos una visera esta es la que llevo en el otro casco nada la que trae por defecto opacos la que trae por defectos le vamos a dejar y unos guantecitos los de valentino pues no me los voy a coger porque no pegan con la ropa que llevamos voy a coger unos así oscuritos estos quedan bien estos también con el filito vale vamos a ir mirando poquito a poco así blancos negros y este queda bien no? este puede quedar bien el que llevamos cual es? vale todo blanco vale tengo dudas osea este este tiene poco amarillo para mi gusto y blanco este esta muy bien seguramente cojamos ese a ver este modelo ui este tambien esta muy bien y no menos blanco y este nada voy a coger estos uif, los verdes no? amarillos si vale no he mirado otras marcas pero bueno como llevo la chaqueta y la Ines pues eso los guantes van a ir al juego y vamos a hacer hoy pues yo que sé, no tengo una idea en qué categoría vamos a correr ni nada, el otro día estuvimos jugando corriendo con las dos tiempos fue un día bastante divertido vale, vamos a usar sí, aunque cojamos una moto así grande, me da igual vamos a usar ese por cambiar un poquito también de personaje y fijaos, tenemos la moto tenemos la moto esta del otro día y vamos a mirar un poquito eventos de gira mundial vamos a ver equipo contra equipo esto desbloquea el otro día que sería de un punto de equipo para una supermota a ver, vamos a vamos a ver aquí te dan a elegir la Aprilia o la KTM Duque la Duque para nada, no vale para nada y la Aprilia ya tengo la KTM el primero 10.000 esto lo voy a dejar eso lo haré fuera de cámara porque no son unas motos así muy muy esto que digamos así que vámonos aquí eventos de la temporada aquí estábamos jugando el otro día con las dos tiempos creo que empecé no, estas no no, estas no creo que fue aquí no no, a ver 0 de 1 no pues igual fue aquí en rookie no 0 de 3 2 de 6 estamos haciendo estas el otro día medallas pues creo que hoy nos vamos a ir a hacer vse yamaha motos a elegir vale vamos a hacer aquí vamos a elegir aquí que moto tenemos la brutal venga voy a correr con esta ya que no la he enseñado en cámara esos golpes son los vecinos que somos por culeros pero unos por culeros que no sabéis vamos la vecina donde en tacones por arriba y estos pisos que se escucha lo que no está escrito pues así son de por culeros pero bueno quedó la moto está la verdad que me gusta bastante la vez que la miro me gusta más le puse las llantas rojas y las cositas estas de arriba lo que viene siendo manetas puño las abrazaderas y tal los retrovisores no se los he querido quitar porque creo que le quedan bastante bien así que nada empezamos igual me ganan también lo digo porque porque hay motos que me ganan yo jugando con esta me ganan pero no parece ser el caso la moto está está muy bien se controla bien y tal más con los latiguillos de freno azul y tal de que sale a un toque qué raro que es me esté alejando tanto de los otros ¿no? como la moto o la coja vale el tc lo llevo bajo me gusta así llevarlo bajo Philips para que derrape la moto y derrapar yo también en el casco por el suelo vale no entramos he estado antes de grabar este episodio este capítulo está grabando Tomb Raider y ahora se me está haciendo raro conducir porque llevaba un rato jugando al Lara Croft que por cierto está muy chico recomiendo que paséis por el canal y lo veáis porque si os gusta ese estilo de juego si no nada y también tenemos en el canal como es este título Raid 2 y también solemos hacer directos y vídeos de GTA normalmente todos los viernes me está poniendo la vecina de arriba aquí vamos de mala leche lo que está diciendo que los viernes normalmente por la noche suelo hacer directos bien sea el viernes pasado por ejemplo lo hice de me pica la nariz hice de Raid 2 porque fue el día que lo descargué y pues probándolo y eso y otros días he hecho de GTA y tal y la verdad que suelo hacer todos los viernes un directo no sé de qué juego o sea que me apetece jugar ese día y me gusta que va normalmente los vídeos de GTA son los que más visualizaciones tienen así que normalmente lo suelo hacer de GTA llegamos aquí aunque seguramente pronto empiece a subir un juego que antes jugaba bueno jugaba bastante jugaba vamos a dejarlo ahí que sería el Call of Duty el Black Ops 3 y llegué a maestro de prestigio o prestigio maestro no sé cómo se dice y ya dejé de jugar o sea llevo como yo que sé te puedo decir casi no el año pero pero casi casi el año sin jugar al Black Ops porque no me acabé rayando del juego y lo quité y lo tengo ahí y he pensado igual algún viernes volver volver a jugarlo y a ver qué tal aunque después de tanto tiempo en jugar yo aparte que no era muy 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 bueno que digamos me hacía mis partidas pero pero eso también moría no era como como estos como estos que juegan al Black Ops y se hacen un un 32 no, eso no yo si algún día me hacía 30 bajas pero también moría 15 o 20 por por decirte algo ¿no? llegamos por aquí estos circuitos así urbanos no me termina en convencer así las curvas tan cuadradas y bueno lo que estaba diciendo seguramente algún viernes haga algún directo de de Black Ops 3 a ver qué tal se vea si me hago alguna partida buena ¿no? llegamos por aquí estoy yo jugando estoy aquí sentado en la silla y voy apretando el culo como si iría yo en la moto macho llegamos y va y va y a esta gente les he sacado un buen cacho ¿no? es que esta la tengo bastante mejorada y anda bien pero es que el otro día jugué con esta moto contra la ZMID y así y les gané pero me costó ganarles las rectas me cogían siempre voy a poner esta así a ver qué tal vale por 22 segundos no saco qué ha pasado aquí tío eso no lo puedes ver si no he cambiado ni la dificultad ni nada me voy me voy me voy con esa vista no no se maneja los caballitos yo creo que no estoy jugando tan mal así con esta cámara por lo menos en este estilo de circuito es que un choco aquí creo que se pone a tope la moto estoy casi a tope 243 no sé si escucharéis los taconazos de la subnormal de arriba pero vamos pero que no es porque sea día de reyes que todos los días es igual todos los días dan por culo pero de una manera que no os lo imagináis vale cruzando casquito por ahí levantamos rueda de atrás y vamos a hacer un caballito a ver podemos cruzar la línea de meta sí con estilo el caballito es más complicado de hacerlo aquí vale confirmamos a ver si hacemos carreritas para llegar al desafío a lo que te dan una moto a elegir o sea las ocho carreras del world tour y luego te dan una moto a elegir creo que llevamos tres si no me equivoco con esta 85.000 justo eh reputación 85.000 justo clavadito bueno 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 a ver si no tarda mucho en cargar hay veces que tarda más otra vez es no tanto vale templos de cato venga pues aquí mismo y la cogemos quería haber jugado bueno igual lo hacemos esta carrera y luego igual me cambio de categoría por ir cambiando un poco para no hacer todo el vídeo con la misma moto quiero jugar un vídeo con la R6 o con la R1 me da igual pero con una que meta y caña me gusta la moto esta la he visto en persona en un concesionario y está muy chula la parte de atrás por el que vaya de paquete va ahí con medio culo fuera de la moto también lo digo vale iniciamos a estos no los cojo tan rápido no sé en otro circuito que ha pasado si me han puesto un motor más pequeño a su vez miren como me gusta de ser aquí en jaleo no pasa nada nos levantamos este circuito me encanta por las vistas por como es o sea está chulísimo la cabeza también seguramente algún viernes por la noche si hago directo de si hago directo de de R2 puede que se me ocurrió ahora puede que juegue online tal vez no sé tendré que probar no he probado el modo online todavía y antes de grabar o hacer un directo en online lo quiero probar a ver que tal es y si me tarda mucho en meterte en las salas y tal porque por ejemplo el el MotoGP para jugar online vamos había veces que te metías y tenías que dejar ahí que cargara o no que cargara que te encontrara un lobby o una sala y y cargaba un montón yo te lo juro la la dificultad me extraña que que la tenga tan que le gane tan normal porque no sé ahora cuando termine esta carrera la voy a mirar yo la tenía en dificultad media muy baja muy baja esapada ahí este circuito cada vez mas es larguidito ahi derrapando me encanta me encanta derrapar con la moto al salir de las curvas cuando aceleras y te derrapa es una sensacion vale ahi ya me he emocionado vale desde aqui ahi ya me he emocionado vale desde aqui y bueno que os parece la moto la moto esta guay eh anda muy bien hoy me gusta mucho no es una moto que me compraria creo la tendria que probar pero no es una moto que me compraria porque no se hombre es del estilo es el estilo que me gustan gas naked miento me gusta cualquier moto pero yo creo que lo mas a ver como digo lo mas comodo para a ver para darle caña a una moto y que sea a la vez comoda para ti y el que va atras porque yo suelo llevar casi siempre suelo llevar paquete yo creo que es una naked yo creo que es una naked hombre hay mucho estilo de motos que un pasajero atras va mejor no? cualquier moto no pero casi cualquier moto es mejor que que esto pero el estilo de conducción esta muy bien porque no te da la sensacion que te da una R pero pero casi 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 y estan muy chulas se manejan muy bien luego para la ciudad ya si estan muy bien y para el que va atras tambien pues es mas comodo que que una moto o una R vale nos vamos que yo como digo siempre si tuviera dinero creo que me arruinaria comprando motos seguro porque me compraria vamos no lo puedo ni pensar tendre una moto de cada clase bueno una de cada clase no mas de una de cada clase ahi que va el gordillo ahi pero ya digo esta moto esteticamente me llama la atencion bastante por la calle no he visto ninguna nunca yo lo he visto en tienda en concesionario y la verdad que llama la atencion cuando la ves la primera vez dices como si le ves el escape de serie que no es asi es un escape con triple salida osea tres tubos de escape bueno en verdad es uno pero tiene triple salida esta chulo tio y levantamos rueda un poquito me dieron un trofeo asi por levantar rueda por bastante tiempo la rueda trasera levantada y ponia tiempo bien invertido creo que se llama el trofeo creo que fue ademas con la R1 si con la R1 fue no por tiempo sino por recorrer distancia creo que fue no tengo ni idea la rueda ya lo voy a mirar y ya lo voy a mirar vale ya lo voy a mirar vale decapamos ahí no 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 puede ser, llevo la moto al corte y luego meto segunda y me emociono y te metes un latigazo y te tira, vale, ultima vuelta en primera persona, uy va, me choco, me choco ahí, uy, uy, este circuito no suena tan bien, eh, en primera persona, no, lo voy a poner así, normal, déjate de rollos, y bueno, vamos a ver si ahora, cuidado, no se que estoy haciendo en esta vuelta, la verdad, no se ni que estoy haciendo, mira, he perdido un segundo y medio ahí, voy a intentar ahora jugar alguna con, con la Yamaha, esta curva me encanta, así, la entrada al túnel, así, toda la enlazada, guau, saltito y caída, esto si lo llevas en la física, yo lo llevo en pro, pero si lo llevas en semipro, en normal, creo que aunque saltes y te vayas ahí y te choques, no te caes, pero a mi me gusta jugar con la física en pro, porque es, lo más, lo más real que puedas, que puedas jugar, uuuh, sinceramente lo de las curvas, no lo quito, no, no porque, o sea, no lo quito porque si, si lo quito, no tengo referencia a donde frenar y, y me he hecho con todas las curvas, o sea, a ver si cuando le coja un poquito más la mano, intento jugar sin ello, pues terminamos, guayito, y hay caída y culetazo, venga, esa, esa está me aplaude, vale, tenemos esto, 14 segundos, o sea, voy a mirar a ver ahora que pasa aquí, porque yo creo que la dificultad de la IA no está en medio, porque las primeras últimas no podían ganarles, vamos a verlo ahora, cuando vayamos a hacer la siguiente carrera, lo voy a mirar, a ver, vamos a ver, voy a salir, ¿cuánto llevamos? ¿cuántas carreras? 5 de 8, todavía son 3, son muchos, vamos a echar alguna con la Yamaha, y lo dejaré por aquí, motos no disponibles, motos no disponibles, pero ya no quiero comprar, vale, motos no ganas a elegir, a ver, ¿cuál nos da elegir aquí? aquí jugamos ayer, ¿no? a ver, un momento, ¿qué moto me da elegir? amigo, la Yamaha, la R6, vale, quiero jugar con la R1, si no, en otra categoría, si no, pues jugaremos ahí con la R6, aquí también, estas, moto a elegir, aquí también será la misma, seguro, y, si no jugamos con la R6, no pasa nada, aquí, la Yamaha, vale, circuito, de Monza, no, Novo Green, dos vueltas, pues, estos son, estos son aquí, 20 minutos, ¿eh? jugando, tampoco me lo voy a flipar, Argentina, este circuito no sé cuál es, vale, vamos a jugar aquí mismo, y, vamos a ver, personalizar moto, vale, lo tengo, le damos, y ahora, vamos a mirar la dificultad, porque, iba a jugar Novo Green, pero, si hago Novo Green, son dos vueltas, son, a ocho minutos, así cada vuelta, es un cuarto de una más, no quiero alargar mucho, fijaos la R1, ¡pua! qué guapa está, aquí tenía que haber jugado con el otro, otro tío, con el, con el mono, pero, bueno, ¡fua! más pepino de moto, echar, vale, continuar, y vamos a ver, ajuste de la moto, objetivos de la carrera, opciones de carrera, fácil, que hacen fácil, tío, si yo, suelo jugar en medio, ayuda fuera del circuito, no, física pro, freno automático, no, freno milano, no, este mantecavallito alto, vale, si vamos a dejar eso, si lo voy a dejar alto, porque hay más con estas motos, esto también, vale, manual, review, sí, vale, estaba en medio, tío, o sea, estaba infácil, vale, ajuste de la moto, no voy a ajustar nada, tampoco, que es esto, que no es carrera, le tengo que ganar a este, no sé cuál es mi objetivo, en verdad, objetivos 1-10, para conseguir el oro, vale, pues allá vamos, ya, pues allá vamos, uy, va, 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 que me vuelo, ya os digo, que este circuito, no, no me lo sé, me gusta lo que tumban con las, con las R's, o sea, no tumban lo mismo con una Nugget, que con una R, tío, se supone que tengo que adelantar a este, o quedar por delante de él, uy, 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 va, vale, vale, el espacio, me vuelo, me lo he llevado puesto, chavo, que ha pasado, vale, descalificado, vale, entiendo, pues nada, vamos a reiniciar, reiniciar, vale, vamos a intentar hacer, la contrarreloj esta, o, lo que sea, vale, iniciar la carrera, vaya pepino, vale, si hablo menos, es porque me voy a concentrar, bien, bien, ahí, bien, ahí, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Vamos, continuar Me quedo con ganas de algo más, ¿no? Desafío, un duelo. Mira, otro trofeíto Pues voy a... yo creo que voy a hacer otra carretita Me quedo con las ganas de jugar con la Yamaha, ¿eh? Vale, 2-3-3 Ahí estamos Subiendo pa' lo alto, ¿eh? Poquito a poco Bueno, bueno, bueno Vale A ver, una... 3 vueltas, no Esto es drag Y ese, la aceleración Esa puede estar bien, 2 vueltas Vamos a hacer esta Y... lo dejo por hoy Después de estas 3 vueltas Que en verdad nos va a faltar Me quedaban 3 para lo del World Tour, eso La historia esa Haré esta carrera Y el próximo día pues Haremos la carrera que nos quede Y ya el desafío ese Lo dejo Le podía haber puesto las pinzas en azul Si, quizás se las cambie Si no se ve mucho... muy amarillo ahí, vale Vámonos Vámonos Uh, vaya pepinos, eh, ahí por ahí Vámonos No, vale No, no, vale No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale frenamos, con cuidadito digo que este estilo de circuito me gusta mucho la FN como si irías tú por la calle, en carretera escena tengo que levantar ahí para no darme con la cara he perdido la trayectoria os digo de verdad que es una locura con esta moto jugar aquí pero me encanta cuidadito ya nada que aceleres un poco de más, te vas al suelo con la física en pro vamos uff me he mirado al minimapa me he ido para allí, para el lado vale, primera vuelta cuidadito que me voy uff que me apetecía rozar el casco ahí que me apetecía rozar el casco ahí que se ha pasado y he visto ahí la pared y digo, oh, luego en la siguiente vuelta voy a rozar el casco por aquí vale vale frenamos nos dejamos de tonterías ahí está uff no sé por qué en las curvas a izquierdas me voy para allá tanto vaya 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 salidas de curva que estoy haciendo ahí levantando rueda va va la diferencia de jugar con la brutale va a jugar con esta eh cuidadito uff cuidadito cuidadito se me caigo me ha vibrado ahí el mando como diciendo te vas a ir te vas al suelo y este fui por medio segundo casi os lo juro que estaba pensando en ese trofeo no me tiene que quedar mucho para el trofeo de 500 de 500 kilómetros recorridos en el juego mira, me ha saltado en la vuelta anterior lo estaba pensando, lo juro con cuidadito que me voy para allá esto ya es otra cosa, nivel medio ya van ahí detrás si la lío pueden alcanzar pero joder muy mala y lo hemos conseguido pues nada aquí me voy a despedir si os ha gustado el vídeo, espero que lo podéis con un like que no cuesta nada y pasadnos por el canal, suscribíos si queréis tenemos Raid 2 GTA tenemos Tomb Raider también y más cositas que van a venir enseguida así que nada nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver